Radio Oriental cumple 33 años al servicio de la colectividad, informando desde 1986, año en el que salió con su señal al aire para la provincia de Napo. Su propietario Enrique Spín hace una remembrasa del nacimiento de la 89.7. Cuando nosotros llegamos impulsamos justamente el sistema de viabilidad, ya impulsamos el sistema de la energía eléctrica, aquí no había energía eléctrica constante como ahora lo tenemos, solamente había desde las 6 horas hasta las 12 horas y desde las 18 horas hasta las 22 horas. Con la presidencia de Sistro Gran Valle, pudimos nosotros obtener esta energía constante aquí en la ciudad de Tena. En Radio Oriental ha apoyado muchísimo a las diferentes comunidades, a los oyentes de la ribera Río Napo, porque nosotros montamos 3 emisoras. Al comienzo iniciamos con la frecuencia 1360, que posteriormente pasamos a 1100, esto en amplitud modulada para cubrir la región. Luego constituimos la radio en onda corta para cubrir todo el mundo, en 4780 kHz banda de los 60 metros. Esa es una de las emisoras más potentes de la región amazónica. Varios comunicadores nacieron de esta estación con las enseñanzas del maestro Enrique. Para posterior ejercer sus carreras en otros espacios, su programación es variada y dedicada a todo público y varias personalidades han salido al aire desde los micrófonos de Oriental. Casi todos los presidentes del Ecuador, desde que se inició la radio, han sido entrevistados por Radio Oriental. Uno de los más entrevistados ha sido el presidente Correa. El Eni Moreno también se ha entrevistado como dos o tres veces. Antes de ser candidato, después de ser vicepresidente de la República y ahora últimamente como presidente. Esta radio ha sido uno de los puntales importantísimos para las autoridades, para que den a conocer sus actividades, para que ellos informen las razones de su trabajo en las diferentes instituciones. El deseo de progreso y desarrollo de la ciudad de Tena y la provincia ha sido la motivación de este medio de comunicación, nos mencionó don Enrique, que desde muy temprano desde su cabina informa a sus fieles oyentes los hechos que ocurren a diario. Felicidades a Radio Oriental en su aniversario. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.